¿Con qué pretendes pagar? La deuda inmensa que tienes conmigo No es cualquier cosa y consciente te digo, piénsalo bien corazón Tú me mentiste al decir que de ella estabas muy enamorado Te aseguraste y ahora por confiado sufrimos igual los dos Mas no pensaste que por tus caprichos algo en esta forma podía suceder Creció tu orgullo al ver que te dejaban y hoy por culpa tuya nos tocó perder ¿Con qué pretendes pagar? La deuda inmensa que tienes conmigo No es cualquier cosa y consciente te digo, piénsalo bien corazón Tú me mentiste al decir que de ella estabas muy enamorado Me aseguraste y ahora por confiado sufrimos igual los dos Mas no pensaste que por tus caprichos algo en esta forma podía suceder Creció tu orgullo al ver que te dejaban y hoy por culpa tuya nos tocó perder Creció tu orgullo al ver que te dejaban y hoy por culpa tuya nos tocó perder